¿Qué es la rentabilidad? Ser un trader paciente, una persona paciente, ser una persona que espera por confirmaciones, ser una persona disciplinada, ser una persona que tiene un plan de trading y que lo respeta. Muchos factores influyen a la hora de entrar en un trade. No es sencillamente colocar compra y venta y ya está. No, hay que jugar con muchos factores para separarnos de la gente que no es rentable y de la gente que es rentable. Esta serie de videos, además de instruirte en la parte técnica, también te voy a tratar de ayudar a mejorar tu parte a nivel de soft skill, a nivel de habilidades blandas, es decir, a nivel de psicotrading. Y es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta al momento de entrar en una posición en el mercado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un respeto en un sistema de entrada por nosotros mismos, no tenemos un respeto de lotaje, un respeto de riesgo de porcentaje en la cuenta, sencillamente vamos a hacer liquidez, sencillamente vamos a perder challenges, vamos a perder cuentas reales, fondeadas, etc. Y a nivel técnico, una de las cosas más complicadas que no lo van a aprender ustedes en un video, y por eso es esta serie de videos, porque no es solamente en un video, ni en dos, ni en tres, es backtesting, miren videos, saquen las mejores anotaciones, backtesting, y así sucesivamente. Es como un ciclo, y más que todo si tú estás empezando. Si vienes de otras metodologías, soportes y resistencias, emas, RSI, estocásticos, patrones chartistas, que el camello sediento, que la mariposa asesina, que el murciélago chupa sangre, nada de esas pendejadas, tiene comparación con una lectura precisa del price action, utilizando Smart Money Concepts. Y eso es lo que abarca este canal 100%, ¿listo? Vamos a partir entonces de la premisa que nosotros debemos entender entonces a nivel técnico, primeramente, y una de las cosas más importantes es, ¿dónde está la liquidez y cómo, y qué me expresa el mercado? ¿Ok? ¿Qué estructura me está entregando el mercado para yo poder realizar una entrada? ¿Listo? Yo debo entender, porque muchos de ustedes me imagino que meten una compra y no entienden por qué sacan stop loss, y luego se va a su movimiento a favor, o continúa totalmente en contra, es sencillamente porque no entendemos la direccionalidad del mercado. Bueno, debemos hacer estos tipos de análisis, se denominan top-down análisis. Vuelvo y les digo que el top-down análisis, ya tenemos una mentoría aquí para que vayan y la vean, el top-down análisis es sencillamente un análisis que se hace, ¿basado en qué? Un análisis que se hace basado en temporalidades macro hasta temporalidades micro, pero es decir, desde quickly, daily, 4 horas, 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, y cada vez, cada vez vamos reduciendo. Cada una de estas temporalidades juega un papel importantísimo al momento de entrar en una posición. No solamente es entrar y ya, no. Entonces, vamos a entender primeramente que el mercado se mueve, y esto se lo voy a explicar siempre en estos capítulos, el mercado se mueve, ¿por qué? Por impulsos y retrocesos, fíjate, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Si yo me voy al mercado ahora mismo, fíjate lo que te está desarrollando. Pongamos atención únicamente a la fractalidad, nada de movimientos de liquidez externa e interna. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, por allá, súper grande, retroceso. Vamos a irnos aquí un poquito más atrás, para que la veas aquí más claro. Fíjate acá lo que hay. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Acuérdate que el mercado no se mueve ni así, ni así verticalmente. O sea, obviamente se puede mover así, claro, cuando hay una noticia súper importante, pues va a ser una mecha de volumen, perdón, una vela de volumen. Pero eso no tiene nada que ver con que el precio se vaya a mover así. Ni siquiera el Bitcoin se mueve totalmente vertical. El Bitcoin se mueve de forma diagonal. ¿Listo? Entonces, entendiendo que el mercado es fractal, el mercado también tiende a ser armónico. ¿Qué significa armónico? Significa que el price action busca tener armonía. Es decir, busca, el algoritmo busca tener, balancear el mercado. Si encuentra un movimiento que no ha sido balanceado, una zona del price action que no ha sido balanceado, ¿qué hace él? Balancea. Por ende, existen términos que se denomina buy-side imbalance, sell-side inefficiency, imbalance en compras, ineficiencia en ventas y sell-side imbalance, buy-side inefficiency, imbalances en ventas e ineficiencias en compras. Y esos son términos muy importantes de nivel avanzado que debemos nosotros tener en cuenta al momento de realizar una entrada. ¿Listo? Por ejemplo, si yo me voy aquí en esta zona, date cuenta qué pasa. Date cuenta aquí qué pasa. Mira, tenemos esta zona aquí y esta zona acá. Esta zona es un sell-side imbalance, buy-side inefficiency. ¿Ok? Me está entregando imbalance en ventas, ineficiencia en compras. Pero mira cómo me entrega eficiencia en compras. Mira cómo estas tres velas, fíjate que si yo llevo esto hacia la derecha, si yo llevo esto hacia la derecha, fíjate cómo me entrega con cuerpos eficiencia en compras. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mira que esta zonita que yo te voy a marcar aquí tiene ineficiencia en qué? En compras. Entonces, mira que los cuerpos te están entregando eficiencia totalmente en compras. Mira, inclusive, colocando la siguiente vela que también es una vela de compras. Date cuenta, mira, cómo te entrega eficiencia en compras. Claramente, queda ineficiencia en alguna zona, pero el algoritmo tiende a neutralizarla más adelante. ¿Listo? Inbalances en ventas. Mira cómo te entrega balances en ventas. Todo esto que te entregan de mechas son sencillamente ventas. Mira que cuando estamos hablando de compras, si tenemos una vela aquí que arranca aquí, abre acá, luego baja, luego sube, luego sube. Fíjate que aquí te entregó ventas. Así que ya no hay imbalance en ventas. Estos ya son ventas. ¿Listo? Fíjate que vuelve y aquí, vuelve y sube, vuelve y te entrega. ¿Qué? Balances. Es que no, no, no puedo seleccionar bien, chicos. Déjenme seleccionar esto. Bueno, tampoco. Pero fíjate cómo te entrega en esta zona de aquí a acá. Fíjate cómo te entrega balance en esta área. ¿Listo? Esto es lo que tú tienes que aprender a ver. Esto es lo primero que debes conocer para que digas, ah, bueno, el mercado está balanceando. Entonces, si yo conozco que mi objetivo es esta zona, porque yo estoy en un order flow bajista, sencillamente puedo tener oportunidades de ventas desde mi alto, por ejemplo, de esta zona. Estamos solamente haciendo un movimiento aquí, ¿no? No es que, no es que quiera decir de que vamos a holdear toda esta posición, porque esto es temporalidad de un día. Esto es prácticamente semana y media, casi dos semanas. Pero fíjate entonces, entendiendo el desplazamiento del mercado, fíjate lo que puedes conseguir. Puedes conseguir movimientos brutales, por ejemplo, este movimiento que tiene 200 pips aproximadamente. Entonces, tú debes conocer primeramente qué, cómo funciona la fractalidad, cómo funciona el order flow, cómo funciona el daily bias. Vamos a irnos de una vez a una temporalidad alta. Vamos a irnos a una temporalidad de mes. Para entender sencillamente el sentimiento del mercado, qué es lo que me está creando, ¿listo? Date cuenta que está creando impulso, retroceso. Está creando un impulso que no fue más grande que este, pero fíjate qué pasa acá, que me crea un retroceso que no es tan grande que este. Entonces, aquí ya empiezo yo a tener ruido. ¿Cómo así ruido, Rafa? Sencillamente, no entiendo qué es lo que está haciendo el price action. ¿Listo? Sencillamente, te podemos estar creando, te puede estar creando un escenario, fíjate acá, si yo selecciono aquí, acá, fíjate cómo neutraliza aquí, y toma únicamente con las mechitas. Significa son únicamente tomas de liquidez. Generalmente, el algoritmo tiende a hacer eso. ¿Para qué? Para sacar a las personas que tienen posiciones y sacar a las grandes instituciones, porque las grandes instituciones son las que mueven el precio, tienen en esta zona muchísimos buy stops y sell stops. Sell stops, buy stops, sell limits, buy limits, hay muchísimas posiciones en esta zona. Entonces, generalmente las ponen por acá, como sell stops en esta zona. Fíjate acá, las grandes instituciones ponen sell stops acá, las instituciones minoristas también. Fíjate cómo ponen aquí, y fíjate cómo lo toca, y liquida a todo el mundo. ¿Ok? El algoritmo tiende a liquidar a todo el mundo. ¿Listo? Entonces, date cuenta qué pasa acá. Si yo me voy ahora a lo más actual, porque fíjate que no nos debemos ir tan atrás, porque nosotros no estamos haciendo swing trading, nosotros estamos haciendo scalping. Pero esto es sencillamente para que me dé un lenguaje de qué es lo que está haciendo el mercado. Entonces, partiendo de lo último, tenemos un impulso, un retroceso, y yo debería buscar qué? Una neutralización de esta área. Tanto de esta área, como esta área. ¿Cierto? Eso vendría siendo como lo más lógico, ¿no? Que yo debería en teoría esperar. Zonas de compras. Listo. Perfecto. Luego de esto, nos vamos a desplazar entonces, a lo más cercano del price action. Vamos a marcar únicamente liquidez externa. Ojo, liquidez externa y no interna. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? No marco esto, porque fíjate que esto es liquidez interna. Mira, si yo te marco liquidez interna, de una vez, empiezo, a seleccionar, muchas áreas, y se te va a complicar. ¿Por qué? Porque este tipo de liquidez, es la que uno selecciona, en otro tipo de temporalidad. Date cuenta, toda esta liquidez, que te estoy seleccionando, mira, si yo le cambio de color, vamos a dejar la rojita, como liquidez interna, y azulita, liquidez externa. Fíjate, ¿qué pasa si yo me cambio de temporalidad? Mira, si yo empiezo a ajustar ahora, todo lo que marqué, porque fíjate que, obviamente, el algoritmo no, perdón, obviamente, entre temporalidad, esto no puedes marcar bien, porque un mes, vendrían siendo cuatro semanas, entonces, en esos movimientos, se tiende a cambiar. Pero fíjate, entonces, cómo te marca ahora liquidez, la liquidez interna de mes, ahora, ¿cómo viene a ser liquidez externa? ¿De qué? Exacto, viene a ser liquidez externa de weekly. Si me entiendes, ahora, si yo me bajo de temporalidad, a diario, date cuenta, que te está haciendo el price action, en esta zona. Mira que, entonces, estas zonas de liquidez, date cuenta, que en este movimiento, en este movimiento grande, que yo tengo acá, yo puedo, entonces, empezar a entender, algo posiblemente, quiere hacer, el movimiento, algo posiblemente, quiere hacer, el algoritmo. Mira, si yo me voy ahora a weekly, vamos a borrar esto, si yo me voy ahora a weekly, y yo marco zonas de liquidez, fíjate, ahora, ¿qué va a pasar? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, este no es un impulso, ¿por qué? Porque no es más alto que este, entonces, de una vez, me cambio, a este que está acá, retroceso, impulso, fíjate entonces, entendiendo ya, desde weekly, fíjate, cómo te neutraliza, ¿dónde? Te neutraliza, en esta zona, significa, que posiblemente, fíjate acá, cuando ya es con cuerpo, es sencillamente, un retroceso, ya más esperado, sencillamente, te está haciendo, un cambio de qué? Posiblemente, un cambio de tendencia, pero, ¿qué es lo importante? que la liquidez externa, que estábamos viendo nosotros, es más importante, la que tenemos aquí, ¿por qué? Porque es la liquidez externa, macro, es decir, esta también es liquidez externa, y no está mal, no está mal, pero fíjate, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo hago, en esa temporalidad, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, entonces, fíjate, qué está pasando, fíjate, qué está pasando aquí, mira, que ahora, si yo me bajo, para que entiendas un poquito más, fíjate lo que te está desarrollando, si te das cuenta, entonces, basado en esta información, basado en esta información, que tenemos, de este movimiento, fíjate, yo como tomo, de esta zona, hacia esta zona, oye, Rafa, que no, que el fractal es el anterior, listo, si quieres considerarlo, considerarlo aquí también, date cuenta, entonces, cómo está reaccionando, en su 50%, su 50%, se denomina, equilibrium, es decir, la zona premium, que es la zona arriba, es decir, cuando el price action, está costoso, es esta, y tenemos la zona discount, que es la zona de abajo, cuando el precio, está económico, miren, si yo trazo aquí, de aquí a acá, perdón, déjenme, cambiamos esto, a ver, a ver, vamos a cambiar aquí, de aquí a acá, y vamos a cambiar, de aquí, a premium and discount, exacto, fíjate entonces, cómo está reaccionando, en una zona de premium and discount, entonces, esta zona, es súper importante, para que nosotros, empezamos a entender, ey, ey, el algoritmo, está reaccionando, en esta zona, que es una zona, muy importante, muy importante, listo, entonces, de nuevo, puedo considerar esto, como fractal, sí, puedo considerar esto, como fractal, sí, porque mira, son liquidez externas, mira, aquí hay un impulso, un retroceso, cuál es el problema, que este, no lo puedo considerar, ¿por qué? porque no es más alto, que este, o si es más alto, que este, vamos a verlo de una vez, para poder salir de la duda, ah bueno, si es más alto, entonces, si lo voy a considerar, entonces, haciendo mi refinamiento, tenemos impulso, retroceso, impulso, ahora tengo que buscar un bajo, que sea más bajo, no puedo marcar este, ¿cierto que no? ¿por qué? porque mira, que tengo una zona, que es más baja, y me tomó, esta zona como liquidez, pero fíjate, que no me importa esto, me importa, es acá, si esto estuviera aquí, no puedo tomar, esto como mi fractal, no, vendría siendo entonces, de aquí, hasta acá, listo, pero fíjate, que como hay otro fractal, entonces, ya tenemos un movimiento nuevo, entonces, date cuenta, que mi movimiento es, hasta acá, si te das cuenta, entonces, por eso es que yo digo, bueno, entonces, mi último fractal de movimiento, mi último fractal de movimiento, puede ser, este que tenemos acá, listo, sin embargo, fíjate que, si yo marco, un retroceso, otro impulso, otro retroceso, y otro impulso, esto es liquidez externa, ¿de qué? Sencillamente, de esta temporalidad, volvemos a lo mismo, sáltate entre temporalidades, para que entiendas, el lenguaje del precio, si tú no lo entiendes, vas a estar perdido, acá, debes entenderlo, para poder realizar, una entrada, ojo que estamos en weekly, ojo que estamos en monthly, ojo que estamos en daily, eso es sencillamente, para que ustedes me entiendan, no es necesario, hacer estos análisis, de temporalidad, super macros, para realizar una entrada, en M3, en minuto 3, minuto 5, minuto 15, no es necesario, estoy tomando agüita, lo importante de esto, lo importante de esto, es sencillamente, para entender, el sentimiento del mercado, entender, entender su direccionalidad, entender su order flow, qué es lo que me quiere entregar, qué necesito yo saber, para poder realizar mi entrada, fíjate que si yo estoy aquí, qué nos dice la teoría, la teoría nos dice, que en un fractal macro, volvemos a lo mismo, en mes, en mensual, en un fractal macro, cuando esto ocurre, volvemos a lo mismo, impulso, retroceso, impulso, fíjate que selecciono este, porque esta es liquidez interna, acuérdate, liquidez interna, pero no pasa nada, voy a seleccionar, este que está acá, o si quieren selecciono este, entonces, aquí y acá, fíjate entonces, qué te está haciendo, mira cómo te entrega compras, y estos son mis zonas de compras, ¿cierto? Mis drawn liquidity, mis double, que conocemos, mis buy side liquidity, muchas, de muchas formas los conocemos, entonces, esta zona es mi zona potencial, a ser neutralizada, ¿ok? Temporalidad macro, me está diciendo, compras, me está diciendo, estoy reaccionando, en un 50%, me voy a ir posiblemente a compras, ¿listo? Vamos a bajarnos a daily, para entonces, empezar a entender un poquito, lo que me está dando la narrativa, actualmente, ojo, actualmente, vamos a borrar, y vamos a dejar, y bueno, ya conocemos que estamos en el 50%, ¿no? Entonces, borremos eso, no, no me interesa, vamos entonces ahora, a irnos, fíjate que cada vez que vamos, reduciendo de temporanidad, vamos acotando el tiempo, es decir, ya no estamos haciendo, un análisis, en mensual, de, no sé, de 20 años, de 5 años, perdón, 5 años, 4 años, si no estamos haciendo, un análisis, únicamente de qué, ahora de días, fíjate que, de aquí a acá, estamos haciendo, ahora un análisis, basado en qué, basado en 203 días, aproximadamente, ¿qué te digo yo? Un poquito más, de la mitad del año, entonces, esto es solamente, ¿para qué? Para entender, el movimiento, ¿listo? Entonces, fíjate que te está entregando, como liquidez externa, external range liquidity, impulso, retroceso, impulso, Rafa, ¿por qué no marco este? Fíjate que este no es más bajo, que este, entonces, no lo considero, ¿cómo qué? como liquidez externa, fíjate como marco este, fíjate como marco este, y fíjate como marco este, obviamente, internamente, de la liquidez externa, tenemos que, liquidez interna, volvemos a lo mismo, impulsos, y retrocesos, que me entrega, el algoritmo, que se ha desarrollado, en el price action, fíjate, si te das cuenta, todo lo que te estoy marcando, exacto, esto es liquidez interna, ¿listo? Debes conocer esto, antes, de tirar, ventas o compras, porque debes entender, primeramente, qué es lo que te está haciendo, el mercado, entonces, ya entendiendo, déjenme aquí, qué es lo que estamos haciendo, entonces, fíjate, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa acá, mira que cuando hay, una toma, o un rompimiento, de liquidez, un rompimiento, de una zona externa, el precio, que tiende a ser, tiende, a venir, a regresar, mira, cómo regresó, regresa, en qué, en qué tamaño, de mi fractal, se mete, en una zona, del 50%, listo, de este fractal, exacto, entonces, entendiendo eso, tenemos lo mismo acá, que tenemos un fractal, en esta zona, un fractal, de aquí, hasta acá, fíjate, cómo tenemos este fractal, y posiblemente, nos puede empezar a reaccionar, ¿por qué digo posiblemente? Porque no sé si esto puede bajar más, ¿por qué? Porque no me ha roto liquidez interna, para decir, hey, esto puede ir al alza, entonces, como no me ha roto liquidez, me voy a bajar de temporalidad, para entender un poquito, un poquito más, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Esto es lo que ustedes deben entender, fíjate, ahora la línea de azules, es cómo se convierte en liquidez externa, y la liquidez externa, que tenemos aquí, ahora es liquidez macro, entonces, fíjate, si yo me voy acá, vamos a ahorrar todo esto, y vamos a centrarnos aquí, entonces, acuérdate que pasamos, desde 209 días aproximadamente, a esta zona que está aquí, mira, si yo te mido ahora esta zona, ¿cuánto me está dando? Ahora son 27 días, pasamos de prácticamente, más de un año, a menos de un mes, ¿ok? Esto es lo que debes entender, ¿qué te dice aquí, el lenguaje del precio? Mira, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Que quizás marque este mal, bueno, está bien, lo marqué mal, esto es así, ya, pero quiero que entiendas, que te empieza a dejar, fractalidad, que bajista, entendiendo entonces esto, debo marcar zonas importantes, de liquidez acá, ¿por qué? Porque estas son las que me definen, en qué momento realizar, una entrada, posiblemente, en compras, ¿ok? Esta es una zona de liquidez, interna muy importante, por ende la voy a marcar, ¿por qué, Rafa? Porque mira que esto me está haciendo, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, o un impulso, fíjate, cómo me está, cambiando de estructura, primeramente, interna, podemos llamarlo, bueno, en esta temporalidad, sí, podemos llamarlo interno, y esta que es una, zona de liquidez externa, fíjate, que aún está siendo neutralizada, entonces, entrar en compras, es viable, claro que sí, no estoy diciendo que esté mal, pero no me está confirmando, ¿por qué? porque no me está neutralizando, liquidez externa, entonces, yo necesito primero, que neutralice liquidez externa, listo, antes de realizar una entrada, me voy a bajar a temporalidades de una hora, para entender un poquito más, qué es lo que está haciendo, entonces, fíjense acá, qué es lo que pasa, qué te está entregando el desarrollo, mira que ya te está diciendo, hey, estoy ya neutralizando, liquidez interna, de otras temporalidades, y te estoy neutralizando, liquidez externa, ¿de qué? de la temporalidad, posiblemente, de una hora, entonces, fíjate, cómo esta zona, que tenemos acá, fíjate, esta zona, que tenemos aquí, de liquidez externa, que podemos ver en una hora, también, fíjate, cómo tenemos, impulso, retroceso, podemos ver esto como impulso, retroceso, impulso, fíjate, que aquí ya te da un lenguaje de estructura, mucho más preciso, ¿por qué? porque estamos bajando de temporalidad, entonces, fíjate, cómo, primeramente, toma liquidez, que es lo más importante, ¿listo? entonces, aquí ya me está diciendo, hey, posiblemente, puedo ir, compras, yo necesito, entonces, que no me haga rompimientos bajistas, de mi liquidez, que estoy haciendo, ¿por qué? porque si me llega a hacer eso, entonces, puedo, tener, digamos, una confirmación, de que siga bajando, que siga siendo bajista, entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? miren, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, si esto viene aquí, y me neutraliza, empieza a neutralizar liquidez interna, y luego me neutraliza liquidez externa, fíjate, que esto es, ¿qué? bajista, sigue siendo bajista, entonces, tengo que esperar hasta que me neutralice, ¿qué? esta liquidez externa, que tengo aquí, que es de mayor importancia, ¿listo? voy a bajar entonces, espérame a ver, cuando neutralice, vamos a ver qué hace, ahí, perfecto, entonces, una vez hecho esto, yo digo, ah, bueno, ya está neutralizando liquidez, ¿listo? me bajo de temporalidad, ¿por qué? porque ya estoy conociendo, qué es lo que me está haciendo, el price action, en esta zona, y eso es lo que yo necesito saber, antes, ojo, antes, de que, de meter, una entrada, porque es que mucha gente, piensa que esto es solamente, meterse aquí, en una posición, y ya, y listo, y vaya lo que, lo que tenga que pasar, no, debemos entender, primeramente, qué es lo que me está haciendo, qué, el price action, en esta zona, ¿listo? entonces, basados en mi último fractal, porque mira que me está construyendo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, fíjate cómo me creó otro impulso, ¿ok? Entonces, esta zona, es la que yo debo empezar, a tener, en cuenta, esto solamente, lo estoy mostrando, a ustedes, en temporalidades macro, para que me entiendan, un poquito, qué es lo que yo quiero, con esto, acuérdense, entonces, que nos dice la teoría, cuando rompa, una zona de liquidez, externa, como esta, que hace el price action, generalmente, tiende a que, a retroceder, mira, si yo marco ahora, este bloque, que tengo acá, para la derecha, este bloque, que está acá, debería, retroceder, ¿no? porque, fíjate que, si yo me voy ahora, a una temporalidad más alta, mira que lo que está haciendo, mira que ya me está neutralizando, esta liquidez, y debería hacer esto, respetar esta zona, para ahí sí meterse, ¿qué? ahí sí irse, en compras, ¿listo? entonces, yo tengo que, primeramente, esperar aquí, en esta zona de liquidez, que me está neutralizando, vamos a irnos, vela por vela, bueno, aquí bajemos a 15 minutos, y vamos a darle play, vamos a ver, qué es lo que está haciendo, yo necesito, ojo, necesito que, el precio retroceda, ¿listo? necesito que el precio retroceda, ¿por qué? porque fíjense que estamos, estamos, en un movimiento, de impulso, en teoría, porque estamos en un movimiento, fíjate, que si yo me voy ahora, una hora, para que me entiendas, un poco, que lo que estamos haciendo, fíjate, cómo voy a seleccionar, una, una, liquidez externa, de otra temporalidad, mira cómo te selecciono, de aquí, acá, y mira cómo esto, va a neutralizar, esto que está aquí, entonces, lo que yo espero, es que neutralice, esto que está acá, ¿listo? ¿que por qué marco esto? porque esto es lo primero, que me dice, hey, el price, miren, el price action, el algoritmo, tiende a neutralizar, liquidez interna, y retroceder, o liquidez externa, y retroceder, miren que esto, es liquidez interna, acuérdense que las, temporalidades, que tienen mayor importancia, son las temporalidades macro, ¿cómo así, como así Rafa, temporalidad macro, temporalidad de cuatro horas, diario, weekly, monthly, ¿por qué? porque ahí es donde las grandes instituciones, dejan sus órdenes, y son las que hacen mover, esto, ¿sí? Entonces, entendamos, que tenemos un fractal aquí, impulso, retroceso, pero este retroceso, ahora se convierte en un impulso, que neutraliza, ¿qué? neutraliza, esta zona, que está acá, ¿listo? Entonces, neutralizando esta zona, yo me tengo que preparar, ¿para qué? Para un retroceso, ¿listo? Vamos a ver, si se va a dar el retroceso, si no se va a dar el retroceso, ok, mira, entonces, ¿cómo te empieza a retroceder, y cómo se empieza a meter, en estas zonas, en estas zonas, súper importantes, ¿qué hace el algoritmo? el algoritmo, el algoritmo tiende, a veces, a retroceder a un 30%, 50%, 61%, 65%, 71%, o 90%, si quieres respetar la fractalidad, entonces, si quieres respetar, ¿qué? Esta zona que está acá, entonces, mira, todos esos numeritos, que te acabé de decir, ¿se llama qué? Serie de Fibonacci, 30%, 50%, 61%, 70%, 79%, y 90%, si ya neutraliza esta zona, es sencillamente, ¿qué? Es sencillamente, que va a continuar siendo bajista, que aquí, solo vino a tomar liquidez, y ya, chao, se fue, ¿listo? Entonces, ahora mi foco es desde esta zona, hasta esta zona, que se está desarrollando acá, ¿cierto? Exacto, tengo que ver, ¿qué es lo que me está realizando, el movimiento, acá? Entonces, presten mucha atención, porque está reaccionando, en una zona, fíjate que si yo marco, las zonas, de imbalances, las más interesantes, son estas, ¿no? Y las que yo puedo visualizar, actualmente, son estas, mira, si yo veo el resto, ahí hacia atrás, el precio está neutralizado, no veo liquidez, está neutralizado eficazmente, entonces, fíjate que, bueno, aquí también está neutralizado, entonces, date cuenta, que la única zona de importancia, es esta, que está acá, ¿listo? Es esta, que está acá, empezando por ahí, ¿listo? Vamos a ver, si yo marco, una zona de permanent discount, a ver si reacciona en su 50%, fíjate que, bueno, puede reaccionar también, aquí, y no está mal, ¿listo? ¿Por qué? Porque esta zona, lo que decimos, es una zona, del 50%, que es donde el price action, tiende a reaccionar, ¿listo? Vamos a dejar esto acá, vamos a dejar 50% aquí marcado, y vamos a ver, qué es lo que pasa, vamos a esto, que es hora, si esto es de hora, fíjate, entonces, ¿cómo te crea otro fractal? Entonces, hey, Rafa, se me está alejando, no, entiende, de una vez, que si el precio está aquí, no metas compras, ¿por qué? Porque está muy costoso, mira, si yo vuelvo y mando, un gun box, para ver las zonas premium and discount, mira, qué es lo que está haciendo, esto es en zonas súper costosas, ¿por qué comprarías? Rafa, que quiero meter una compra ahí, hazlo entonces, que con mi stop loss por aquí, hazlo entonces, pero yo no te recomiendo eso, ¿por qué? Mira que acabo de pasar, si te das cuenta, estás metiéndote en zonas costosas, este movimiento que está acá, ¿podemos tomarlo? Sí, se puede tomar, retrocesos de macros, se pueden tomar, y pueden sacar mucha ventaja, fíjate, este movimiento que tengo de aquí a acá, 130 pips, nosotros generalmente en Scalping, tomamos ¿cuántos? 20 pips, 130 pips es un mundo, un mundo en una posición, fíjate que esto fue en horario de New York, date cuenta como ahí tuvo ese movimiento, esa volatilidad, entonces, entendiendo aquí, ahora fíjate, este desplazamiento que te está haciendo, desde acá, hasta, acá, listo, vamos ahora a borrar este que tenemos acá, entonces fíjate como te está haciendo este movimiento, entonces yo digo, ah bueno, recuerda que teníamos, teníamos mi zona de premium and discount, aquí, pero ahora acabamos de, movernos, así un fractal nuevo, fíjate como te voy a marcar el nuevo fractal, acá, listo, ahí tenemos nuestro nuevo fractal, perfecto, vamos a quitar esto, porque es una zona neutralizada, de liquidez interna, fíjate como neutraliza liquidez externa, y fíjate como fue a neutralizar liquidez externa, quizás de otra temporalidad, mira, mira por ejemplo esta que está acá, no sé si la alcanzo a neutralizar, tal vez, puede ser, casi la neutraliza, pero fíjate como se metió en esta zona, entonces lo importante aquí, es listo, está reaccionando entonces, a mi retroceso, y ahora sí me puedo buscar, ¿qué? compras, ¿por qué compras Rafa? porque mira que neutralizamos liquidez interna de diario, posiblemente compras, acuérdate, que tu movimiento macro, está siendo alcista, mira que si yo me voy a cuatro horas, entregando aquí de, respóndeme, ¿qué te está entregando aquí, de lenguaje, en este, en este impulso que tenemos acá, de liquidez externa, mira acá, no te está neutralizando acá, ¿cierto? Exacto, mira cómo me está neutralizando esta zona, esta zona que está acá, ¿listo? Esta zona que está acá, la está neutralizando, entonces por eso es que debes, siempre fijarte en eso, mira que si yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, si yo marco de acá a acá, mira dónde está mi 50%, aquí, tengo que yo ir ajustando, esto claro, porque mira que yo había marcado acá, pero mira que me creó un alto más alto, ¿ok? Neutralizando esta zona, o viniendo a tomar liquidez de acá, entonces mira, que me toca moverlo, y claro hay que moverlo, es que si tú marcas aquí, no es que porque respeta, entonces vamos a meter compras, no, mueve de nuevo esta zona, por eso es que estos tipos de entradas, de alta precisión, no es para cualquier persona, no es para cualquier trader, ¿listo? ¿Qué pasa ahora? estamos en mi 50%, 4 horas, vamos a ver, si reacciona, o no reacciona, ok, listo, 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 se metió en mi 50%, ahí, ya digo, bueno, puede empezar, el movimiento, al cista, ¿listo? esto es lo que yo debo, entender, si quiero realizar, una entrada, ¿listo? este es el tipo de movimiento, que yo debo entender, si quiero realizar, una entrada, en compra, y date cuenta también, por ejemplo, que en daily, tú no ves imbalances, o si ves imbalances, no, el único imbalance, que tú ves, es este, que está acá, ok, que se encuentra, en una zona premium, estoy tomando agüita, entonces, date cuenta, de nuevo en 15, ¿qué es lo que te está entregando? te está entregando, ahora sí, un movimiento, súper importante, mira, mira, mira cómo te entrega, estos movimientos, impulso, retroceso, impulso, cuando esto ocurre, lo primero que yo debo esperar, es, ¿qué? que me cree liquidez, interna, ¿listo? porque esto es liquidez externa, entonces, ya estamos reaccionando, en un 50%, que es esta, que está acá, 50% es esta línea, vamos a borrar esto, que este es lo de mi fractal anterior, date cuenta entonces, el desarrollo, que se va, que se está dando, mi fractal ahora, viene siendo de aquí, sencillamente, hasta acá, listo, ese viene siendo ahora, mi fractal, vamos a darle play, a ver qué pasa, ok, fíjate cómo te crea, el movimiento, ojo, el movimiento que tenemos, de aquí a acá, te lo acaba de crear, ese movimiento, es el movimiento, más importante, que hasta ahora, ha hecho el price action, ahora date cuenta, que hay que marcar, que zonas de neutralización, de liquidez, ha neutralizado aquí, o no, no cierto, entonces no me interesa, debo esperar, ah bueno, me creó otra zona, me está creando liquidez interna, fíjate cómo neutraliza, entonces aquí, mira, ahora sí neutraliza, mira cómo neutraliza, esta liquidez que tiene acá, listo, muy bien, entonces, ahí ya tengo mi confirmación, mi confirmación, que número uno, voy a meter compras, no, no vas a meter compras, porque necesitas ver, qué pasa con este señor, que está acá, necesitas ver, si va a ser neutralizado, sí o no, listo, vamos a darle play, creo que ya, vamos a ver, ya tiene como ganas de acercarse, ok, se va a ir, vamos a ver qué pasa, si no, vamos a marcar esta que tenemos aquí, no hay ningún lío, esta también está interesante, vamos a darle play, déjame tomar un poquito aguita, ok, fíjate entonces, cómo toma liquidez interna, y cómo toma liquidez externa, perfecto, hasta ahí todo muy bien, cierto, muy bonito, tiene que tomar con cuerpo, para que esto siga cayendo, claro, ok, pensé que había desarrollado cuerpo, ok, ok, listo, ahí entonces, ya tengo mi primera advertencia, entonces, vamos a borrar todo lo que ya ha sido neutralizado, y voy a enfocarme en una única zona, para poder realizar mi entrada, listo, cuál es esta zona, fíjate que ahora, tenemos un rango, desde acá, sencillamente, hasta, acá, listo, este es mi rango, perdón, este es mi rango, que voy a decir, voy a quitar esta línea, porque ya vemos que estamos en el 50%, este es mi rango, para decir que, voy a meter compras, listo, vamos a ver, que va a desarrollar, vamos a darle play, ok, fíjate que esto es, esto es que, cinco de la tarde, esto no tiene movimiento, esto se va a mover muy pequeñito, fíjate como te toma liquidez, con los cuerpos, sencillamente, primera, quizás, advertencia, de posible movimiento en compras, y puedo buscar compras, claro que sí, mira que, mira que en esta zona, yo ya me puedo bajar de temporalidad, me puedo ir a un minuto cinco, y mira que en mi fractal, de aquí a acá, yo ya estoy en el 50%, entonces, puede ser interesante, meternos, quizás, unas compritas, vamos a irnos a la zona izquierda, fíjate que tenemos un imbalance, aquí, bastante interesante, aquí tenemos un imbalance, listo, podemos entrar ahí, claro que sí, mira, mira, cómo, a ver, mira cómo, sencillamente, podemos buscar una comprita, en esta zona, vamos a ver si hay imbalances por aquí, no hay imbalances, déjenme, vamos a ver el minuto tres, que tenemos acá, fíjate como te ha neutralizado, eficientemente, aquí hay un imbalance, pero fíjate como usted te lo toma, aquí hay otro imbalance, fíjate como aquí te lo toma, y aquí quedaría un imbalance pendiente, déjenme, cinco minutos, déjenme buscar diez minutos, a ver qué encuentro por ahí, no, no hay nada más, en cinco minutos, es el único imbalance que tengo, es un plus order block, y es un order block, que te acabé de enseñar, la mentoría anterior, un order block de confirmación, mira como te lo entrega aquí, está interesante, Rafa, como entro, hay muchas formas de entrar, está a tu decisión, puedes buscar, desde el alto, puedes buscar desde el bajo, puedes entrar en el min threshold, ya es a decisión tuya, listo, vamos a colocar una comprita, voy a colocarlo desde acá, desde mi bloque, por debajo un poquito, porque fíjate que no tiene imbalances, y no veo liquidez, entonces sencillamente, debería respetarme, mi movimiento que me está entregando, en esta zona, fíjate que estas mechas, son únicamente toma de liquidez, y cuando toma liquidez, no vuelve a tomar liquidez, me acaban de dar una pepita de oro, voy a sacar mi cuaderno, y voy a anotarlo, interesante, ¿qué targeteo yo? Targete al alto, y ya, fin, no busques más, mira, aquí te está dando, 1 a 5.6, en dado caso, que entremos, listo, búscate solamente esto, no, no, no te vayas por allá, por temporalidades súper, de 1 a 5 mil, no, vete con esto, ya con esto, mira que con esto, ya estás para toda la semana, vamos a ver qué pasa, ok, ok, bueno, nos fue bien, fíjate entonces, cómo tomamos ganancias en esta zona, entonces, ahora, ¿qué pasa? Si nuestro movimiento está haciendo bien, porque estábamos hablando en M15, ¿qué nos va a dar? ¿se acuerdan la teoría? ¿se acuerdan la teoría de qué va a pasar aquí? ah, bueno, ya se las expliqué, miren, el retroceso, ¿se acuerdan? que cuando toma liquidez interna o externa, tiende a ser un retroceso, pues, mírenlo, aquí lo está haciendo, Rafa, que quiero, entonces, seguir haciendo compras, claro que lo puedes hacer, y está muy bien, mira, que te está entregando ahora el price action aquí, te está entregando un movimiento, eso es sencillamente tomar el X, pero bueno, voy a considerarlo, y podemos colocar una compra de esta forma, hacia estos altos, mira, un 1 a 2, vamos a ver, si lo toma o no lo toma, obviamente, vamos a mantener la compra, hasta que no neutralice este alto, ¿listo? ok, fíjate que ya se nos fue, bueno, al menos tuvimos bien la narrativa, ¿y por qué estamos teniendo bien la narrativa? porque date cuenta, que 4 horas, que nos está entregando, mira que nos está entregando 4 horas, liquidez interna, que está reaccionando en mi 50%, hey Rafa, no entiendo lo que hablas, hablas en otro idioma, mira, me bajo en temporalidad una hora, para que me entiendas, mira como te crea esto, podemos verlo aquí, sí, impulso, retroceso, impulso, toma de liquidez, impulso, retroceso, impulso, fíjate que como cada vez, hace altos más altos, y eso está muy bien, ¿cierto? ¿eso qué indica? te indica posiblemente, movimiento en compras, movimiento en compras, ¿hasta qué? pues sencillamente puede venir, hasta aquí, pero yo digo, no, es que puede venir hasta acá, ¿no? porque pues, no sé qué, lo que pasa es que hay imbalances, o puede venir hasta acá, no, mira, viene hasta acá, entiende, ¿por qué? ¿por qué? mira cuatro horas que te dice, ah, ya me estás entendiendo, ahora sí, impulso, vente, lo marco desde atrás, impulso, retroceso, impulso, mark structure shift, fíjate como te cambia de estructura, retroceso, y ahora preparamos, el impulso, preparamos el impulso, entre comillas, ¿no? porque esta cosa puede seguir bajando, entonces, como puede seguir bajando, yo debo estar muy pendiente, a que no neutralice, ¿qué? zonas de liquidez, como esta que está acá, y zonas de liquidez, como esta que está acá, por eso es que las zonas de liquidez, son supremamente importantes, esta tampoco debería neutralizarla, ¿listo? ¿por qué? porque esas son las zonas que me indican, hey, posiblemente, puede venir a hacer el price action esto, y viene aquí, perdón, viene aquí al 90%, y ahora sí te va a entregar el movimiento original, ¿ok? que es esto lo que buscamos, entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en esta zona, ¿listo? vamos a seguir en 15 minutos, muy pendientes en lo que estamos haciendo, y entonces, date cuenta en 15 minutos, que podemos ver, en 15 minutos tenemos, ya la, bueno, ya se dio una entrada, por ejemplo, acá, fíjate que nosotros íbamos acá, estábamos tomando liquidez, nuestra entrada era esta que teníamos acá, aunque, ah, bueno, no, no, esta entrada, esta entrada creo que no nos dio, ¿cierto? porque marcamos este bloque de órdenes, a ver, déjame recuerdo, sí, marcamos este bloque, de órdenes, y no nos entró, la posición, la posición debió haber sido, en esta zona, ¿listo? aquí, tomando aquí, os, algún alto, bueno, puede ser este alto, que está acá, ¿listo? esta zona está muy bien, a ser neutralizada, ¿listo? bueno, vamos a seguir analizando, entonces, aquí a mano derecha, vamos a ver, en M15, que tenemos, fíjate que me está creando otro fractal, interesante, voy a marcar el alto, ok, el alto de ese fractal, y voy a marcar el bajo, que el bajo vendría siendo, este que está acá, ¿listo? vamos a darle play, ok, perdón, fíjate cómo me marca otra nueva estructura, debo esperar a que venga así a esta zona, vamos a ver qué pasa, ok, y me crea, más estructura alcista, no me interesa entrar en compras acá, ey Rafa, pero mira que, uff, mira aquí, mira aquí, voy a meter una, una compra bien buena, porque mira, eh, está creando Equal Lows, voy a meter la compra aquí, ojalá no se ve, jajaja, ¿qué acabo de pasar? mira, 1 a 2, si acaso sacaste, 1 a 2, bueno, está bien, sacaste 1 a 2, está muy bien, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa entrar con alta precisión, entonces date cuenta, amiguito, ¿qué tienes acá? un Plus Order Block, ¿listo? un bloque de órdenes, muy importante, para el Price Action, entonces, ¿qué ves tú a la izquierda? no ves nada, ¿cierto? como que no, no veo imbalances, fíjate, ah, bueno, hay imbalances, está interesante, entonces puedo meter, una compra, acá, en este imbalance, vamos a dejarlo aquí en el cuervo, para que no la tome, Stop Loss por debajo, Take Profit, acá, tenemos nuestra posición número 1, y tenemos nuestra posición número 2, en compra, porque tenemos, este bloque de órdenes acá, vamos a meterla aquí, Stop Loss aquí, y Take Profit, acá, ¿ok? siempre, el target, es en esa zona, ¿listo? tenemos 1 a 2.5, 1 a 7, y vamos a ver qué pasa, ok, perfecto, entonces fíjate, cómo acabamos, de entrar, bueno, no entramos en esta, vamos a borrarla, pero fíjate, cómo entramos en esta, tuvimos poquito drawdown, eso sí, pero fíjate, cómo entramos, con alta precisión, ¿pudimos haber entrado en el, en el mid threshold? claro que sí, fíjate que aquí, incluso en esta, en esta zona, mira cómo te da, un refinamiento, de un imbalance, también pudiste haber entrado así, hay muchas formas de entrar, pero no me voy a poner, a ser muy estricto ahorita, porque pues, te estoy mostrando, un backtesting, de qué es lo que está pasando, Rafa, que entonces, eh, quiero realizar una entrada, bueno, vamos a ver, y vamos a marcar esta zona, listo, esta zona, vamos a ver, qué podemos encontrar, porque mira que me está desarrollando, que me está desarrollando, un fractal, nuevo, listo, y cuando me desarrolle, un fractal nuevo, yo debería esperar el precio acá, long, en zonas, en zonas como estas, debería esperarlo, ¿no? bueno, aquí, aquí sí, pasa aquí, no, no hay lío, pero solamente lo que les quiero mostrar, es eso, entonces vamos a ver, bueno, fíjate entonces, cómo te sigue creando, líquidez, cómo te sigue, haciendo un movimiento, qué, movimiento alcista, mira cómo te neutraliza, una zona de liquidez externa, ok, y fíjate, cómo te sigue entregando, vamos a irnos a 15, para entender un poquito más, fíjate, cómo te sigue entregando, qué, movimiento alcista, listo, entonces, fíjate que, qué está pasando, fíjate que no te está neutralizando, estas zonas, estas zonas que habíamos marcado, liquidez externa, fíjate cómo te las está respetando, ok, que entonces, yo quiero realizar una posición aquí, pues vamos a ver, si la podemos realizar, por qué, porque fíjate, que tengo imbalances por debajo, tengo un movimiento alcista, estamos frente a un movimiento, que debería en teoría neutralizar a esta zona, y fíjate, cómo te está entregando un movimiento en compras, bastante, bastante brusco, listo, vamos a, a poner M5, a ver qué, qué hace esto, vamos a darle play, a ver, esperemos aquí, vamos un poquito, fíjate, fíjate entonces, cómo te, cómo te entrega un movimiento, un poquito más, un poquito más, en esta zona, siendo alcista, fíjate acá, fíjate cómo te sigue entregando movimiento alcista, y no te da chance de hacer una entrada, es que no te está, no está dando chance de hacer una entrada, qué es esto, 12, ok, esto es finalización de, de Asia, entonces, esta zona que yo tengo aquí, fíjate, cómo tiene pinta de que puede prepararse para un retroceso, para un retroceso aquí, posiblemente en estas zonas, esta que está aquí, quizás esta que tenemos acá, bueno, aquí tenemos otro imbalance, que está reaccionando, cuando esto pasa, es una zona bastante importante, para entrar, y tenemos otra que está acá, vamos a borrar este, vamos a colocar aquí, otro imbalance, vamos a hacer balance avanzado acá, porque es un imbalance muy grande, perdón, voy a tomar un poquito de agua, fíjate entonces, que estamos acá, perdón, me atasqué, o si, no se me quince, me quince, imbalance, imbalance, podemos, meter una compra acá, tal vez, long, este par, este par generalmente, es particularmente, diferente, obviamente, podemos meter una en tras, y aquí, así, este es el dólar australiano, contra el yen japonés, entonces, esto es para que, lo tengan en cuenta, este movimiento se puede dar aquí, y si nos saca stop loss, podemos hacer el de acá, listo, pero entonces, vamos a ver qué pasa, ok, si me rompe arriba, ya me retiro, ok, entonces, fíjate, fíjate que, bueno, aquí, aquí creo que ya se fue, pero fíjate entonces, cómo respetó, cómo vino a balancear esta zona, bastante interesante, ¿no? lo que vino a hacer aquí, podemos haber hecho en tras, claro, acuérdate que te estoy mostrando, únicamente, cómo se interpreta el price action, aquí no, aquí podríamos haber hecho, viramente una entrada, mira, si yo me bajo M3, mira, si yo me bajo M3, y busco un movimiento como este, donde me está reaccionando, donde solamente me está dejando, muchas mechas, y está entrando, en esta temporalidad, en esta zona, fíjate cómo me queda, un relativ equal low, ya me están, dando a entender que, mira, qué tenemos aquí, posiblemente, una sopa de tortuga, cómo entramos con sopa de tortuga, mira cómo, tienes aquí, un breaker block, en esta zona, podemos entrar aquí, claro que podemos entrar, mira, cómo pongo yo un buy stop, en esta zona, con stop loss, acá abajo, y take profit, hacia esta zona, que está acá, listo, esa teoría, vendría siendo mi posición, y está muy bien, está muy bien, porque así es un tipo de entrada, es que, hay muchísimos entradas, yo no puedo entrar únicamente, por modelo 2022, yo no puedo entrar únicamente, por la sopa de tortuga, yo no puedo entrar, miren chicos, hay muchísimas formas de entrar, entonces, lo que les estoy mostrando, es cómo, se mueve el precio, mira, qué te está haciendo acá, vamos a ver, estamos esperando, a qué, a que haga una neutralización, de qué, de esta zona, listo, vamos a ver, ok, perfecto, mira cómo te neutraliza, entonces, qué te acabé de enseñar yo, cuando neutraliza, qué hace, tiende a retroceder, no lo puede hacer instantáneamente, porque va, va a atrapar quizás, en este momento, a gente que está siendo inducida, en ventas, porque hay gente que traiga, quizás hay una smart money técnica acá, o qué sé yo, o una sopa de tortuga, o simplemente, y si meten, y esto está muy bien, el problema es que necesitas esperar, algo que te confirme, algo que te confirme, que un retroceso, entonces, yo me voy a ir ahora, a una temporalidad de tres minutos, a ver si podemos, meternos en un retroceso aquí, de esta, de esta zona, mira, cómo no neutralizo esto, fíjate ahora, que no me está neutralizando esta zona, nueva liquidez interna, déjame mover esto para acá, ahorita, miramos dónde ponemos la posición, vamos a dejar este aquí, que es de la neutralización de liquidez, vamos a ver qué hace, fíjate que me creo, me está creando este alto, este alto, lo voy a ir marcando, a ver si sigue bajando o no, fíjate, entonces, cómo tengo aquí liquidez interna, perdón, liquidez externa, y esta liquidez interna, listo, entonces, ¿qué espero yo, que me neutralice esta zona? claro que sí, vamos a ver, ok, fíjate, cómo me está neutralizando, y me está neutralizando con cuerpo, vamos a ver, si yo puedo hacer zoom, y puedo buscar un imbalance, no veo ningún imbalance en esta zona, no, no hay ningún imbalance, vamos a irnos a dos minutos, a ver qué encontramos en dos minutos, no veo nada, vamos a irnos a un minuto, a ver, a ver qué hay por ahí, bueno, no, no me deja ir a un minuto, pero entonces, voy a esperar entonces, un rompimiento adicional, este que está acá, porque no tengo información, no tengo información en estos momentos, y no me interesa entrar, no me interesa entrar, ok, ok, perfecto, ok, vamos a ver, fíjate, cómo me crea liquidez interna ahora, mi expectativa, es que neutralice esta liquidez interna, ¿para qué? para meterme en un, ojo, retroceso, porque esto no es, ningún impulso, ok, vamos a ver qué hace, vamos a ver si crea un alto más alto, ok, me creo esta zona que está aquí, muy bien, perfecto, podemos entrar en este imbalance, claro que sí, podemos entrar en este imbalance que está acá, vamos a ver si lo toca, no tengo ni idea, y si no toca, vamos a entrar por un breakaway gap, porque este que está acá, me está dando posiblemente, un índice de un breakaway gap, o un self stop, voy a meter un self stop acá, ¿hacia dónde? habíamos dicho, a ver, déjenme, me voy a M15, para volver a lo que, a donde estábamos, a ver, habíamos marcado, ah sí, esta zona la habíamos marcado, como rango externo de liquidez, listo, esto vendría siendo, entonces, yo me voy a preparar, porque aquí, para mí lo interesante, en esta zona, es que, meter una compra acá, en esta zona, me interesa meter una compra, ¿por qué? porque es un rango externo, y no debería neutralizar, ojo, este rango externo, mira, que si yo vengo acá, y vengo aquí, y vengo aquí, y vengo aquí, y mira lo que pasa, mi rango externo total, o mi liquidez externa, vendría siendo, este, que tengo, de aquí a acá, ¿cierto? exacto, mira entonces, en este rango de liquidez, que me está entregando, es liquidez interna, posiblemente, de otras temporalidades, pero fíjate, como es liquidez externa, de esta temporalidad M15, esto también es liquidez externa, entonces, esta zona, está bastante interesante, a ser considerada, a realizar una compra, vamos a colocar una compra aquí, y vamos, si no saques stop loss, no pasa nada, vamos a hacer otra compra, acá, listo, vamos a hacer dos compras, stop loss aquí por debajo, y take profit, hacia esta zona, listo, y nos llenamos de gráficas, pero espero que, que me estén entendiendo, la clase, espero que la estén disfrutando, dejen su likecito, no más, solo les estoy pidiendo un like, no les estoy pidiendo nada más, entonces, vamos a centrarnos, primeramente, en la que tenemos acá, listo, vamos a ver qué hace, ok, fíjate que me crea, me crea otro, otro imbalance, ok, me entró, listo, perfecto, ahí me activó las dos órdenes, muy bien, me entró, perfecto, vamos a ver, ahora qué hace, ok, listo, listo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy bien, ¿dónde tenemos nuestras compras? ¿qué pasó con nuestras compras? ah, bueno, aquí están, aquí están, entonces, fíjate como ya me aproveché, de un movimiento, de un retroceso, en un 1 a 4, y en un 1 a 6, 1 a 7 prácticamente, entonces, ahora me interesa esta zona, vamos a llevar esto acá, para ver si ya activo esta compra, o no activo esta compra, déme un segundito, movimos acá, listo, perfecto, entonces, entendiendo mi movimiento, fíjate que si yo me voy aquí a 4 horas, yo puedo extender mi take profit, si se dan cuenta, yo lo puedo extender hacia acá, un 1 a 12, y está muy bien, este que está aquí, ¿lo puedo extender? claro que sí, lo puedo extender también, un 1 a 15, y está muy bien, ¿por qué está muy bien? porque mira que, me está dando un movimiento macro, ojo, de liquidez externa, mira como me está haciendo, esto debería neutralizar acá, ¿sí o no? exacto, debería neutralizar esto que está acá, por ende, esto que está aquí, es súper importante, mira como hemos backtesteado, todas estas compras, mira como regresa esta imbalanza, y mira como te está respondiendo en ventas, para aprovecharnos ahí en ese movimiento, vámonos entonces, a M15, y vamos a ver si baja, o me saca aquí, ah bueno aquí, aquí tenemos otra posición, bueno si me saca esa, aprovechamos la otra, vamos a ver qué hace, bueno ok, vamos a colocar esto en el 50%, para que no se nos llegue a ir, en caso de, vamos a darle play, ok, neutralizó esa zona de liquidez, fíjate como te responde, ok, fíjate entonces, aquí ya te está entregando, narrativa en compras, listo, esta zona, ya está siendo, óptima, para, un posible movimiento, en compras, fíjate como todo, te está entregando compras, nada te está entregando, ventas, Rafa, que yo quiero aprovechar, el movimiento, y realizar compras, bro, está difícil, está difícil, porque mira que, cuando toma liquidez, y deja estos imbalances, generalmente, cuando ya reacciona, y hace otro rompimiento, ya no regresa aquí, sino más adelante, entonces, vamos a ver, si podemos hacer una entrada, aquí también, déjame reviso, ah mira, sí, sí, podemos hacer una entrada, aquí, tenemos long, siempre yo busco, los plus order block, ok, me interesa más, un plus order block, que, vamos a colocar estos, los plus por acá, y take profit, hacia estas zonas, listo, aquí, vamos a dejarlo de esta forma, vamos a dejar M15, ahí está, porque los plus order block, porque, tiene un bloque de órdenes, y tiene imbalances, entonces, es una zona muy potencial, para entrar, esta zona que está aquí, tiene un imbalance, pero lo que les digo, fíjate, fíjate que, neutralizó, fíjate, mira, mira, mira cómo te da, mira cómo te da esto, impulso, retroceso, impulso, si te das cuenta, cómo esta liquidez, que se generó aquí, perdón, acá, esta liquidez externa, fíjate cómo neutralizó aquí, entonces, date cuenta, que si te neutraliza acá, ya no me interesa, esto que está acá, me interesa, lo que está, en este nuevo fractal, que se está, desarrollando, vamos a ver, ok, fíjate, entonces, mi fractal, vendría siendo este, de aquí, de aquí, hasta acá, listo, este vendría siendo, mi nuevo fractal, perfecto, entonces, vamos a ver qué pasa, ok, ah, bueno, mira, 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 ya, ya nos dio la posición también, fíjate cómo, entramos aquí, y tomamos con la mechita, exactamente, coincidencia, no creo, cierto, porque nosotros, ya venimos analizando, por qué debería reaccionar acá, por este, zona de liquidez externa, que tenemos aquí, cierto, esto es lo que ustedes, deben entendernos aquí, que haga el price action, pero bueno, ya no me interesa, vamos a dejarlo hasta acá, pero entonces, esto es lo que a mí me interesa, que ustedes, aprendan a entrar, con el order flow, con el daily bias, ok, para que no, traten de buscar ventas, digamos, en posiciones, como estas que están aquí, no es que esté diciendo, que no se pueda, si se puede, no es que esté diciendo, que esté mal, no está mal, ok, aquí se pueden desarrollar ventas, claro, yo me puedo buscar unas ventas, no sé, me puedo buscar unas ventas, aquí en esta imbalanza, venir acá, y de objetivo, puedo tomar otro imbalanza, no sé, qué sé yo, este bloque de órdenes, entonces, esto también, esto también está bien, yo no sé si esto toque o no toque, pero bueno, a mí no me interesa, si toca o no toca, lo que me interesa, es que ustedes, ah bueno, take profit, pero dense cuenta, ustedes, cómo aprovechan estos retrocesos, ok, estos retrocesos, ustedes también, los pueden aprovechar, pero yo les digo, sean amigos de la tendencia, y no enemigos de la tendencia, vayan con la tendencia, listo, Rafa, que cómo así, que eso y lo otro, sí, mira, búscate unas compras, por ejemplo acá, mira, búscate unas compras, no sé, esta zona que está aquí, aquí una mechita, vamos a colocar por acá, vamos a ver, mira, sea amigo de la tendencia, ser amigo de la tendencia, es lo mejor que tú puedes tener, para poder buscar oportunidades, de qué, de compra, mira cómo te está, mira cómo te está desarrollando, movimiento, movimiento positivo, quizás, saque stop loss, no sé, no tengo ni idea, pero a mí lo que me interesa, es que entiendas, que en teoría, y según lo que conocemos, de los conceptos, debería neutralizar, que el alto, no solamente hacer, iguales, altos iguales, como en cuatro horas, fíjate, no debería hacer altos iguales, sino debería neutralizarlo, para qué, para que luego ahí sí, se meta el retroceso, y a buscar nosotros ventas, en el retroceso, y compras en el siguiente impulso, y se dan cuenta, aquí es donde nosotros, debemos aprender, a tener esa visión, de realizar entradas, en el mercado, y listo, ya no me alargo más, ha sido una, hora aproximadamente, una hora larguita, de full, full backtesting, full entendimiento, estructura avanzada, de mercado, liquidez avanzada, de mercado, order flow avanzado, daily bias avanzado, dense cuenta, entonces, que si tienes, todos esos conocimientos, puedes obtener, entradas, muy, muy potentes, mira, mira por ejemplo, la que tuvimos acá, date cuenta de este, a ver, lo mando para aquí, cuánto nos dio este, 1,18, bueno, sí, sí, no está mal, pero date cuenta, y es algo muy importante, lo que te quiero hablar ahora, no te voy a vender, ningún curso, y listo, y entonces, como ustedes pudieron ver, les ofrezco, 1 a 20, únanse, a mi comunidad, y, y, únanse la mentoría, de este mes, que va a valer, 500 dólares, para que aprendan esto, no, yo no te estoy vendiendo, esa mierda, te estoy vendiendo, que aprendas, a realizar entradas, de esta forma, no hay, punto, aunque por cierto, tenemos una comunidad gratuita, de discord, que no tienen que dar nada, para acceder, simplemente hay una comunidad, y hay muchísimos traders, y entre todos ellos, se están compartiendo análisis, para, aprender un poquito más, sobre este arte, de Smart Money Concepts, pero lo que les digo, no hay ningún cobro, en la comunidad, ni nada de esto, no me van a encontrar, a mí, pidiéndoles a ustedes, que me paguen por cursos, nada de eso, listo, no me interesan a esto, si estás interesado, en ingresar a la comunidad, recuerda, escribirme, a mi Instagram, que te lo voy a dejar acá, rtfx, rayita el piso, ICT, envíame un mensaje, ojo, un mensaje, diciendo lo siguiente, porque me están escribiendo mal, mándenme uno, que diga, Discord 2024, sin espacios, que sea todo pegado, listo, tengo respuestas automáticas, entonces, ahí les voy a responder, de forma automática, si me escriben, este código, de la palabra, no espacios, no Discord, no Enter, luego 2024, no, solo esto, listo, y lo que les digo, yo no les estoy vendiendo cursitos, no les estoy vendiendo nada, no les estoy vendiendo acceso a mentorías, no les estoy vendiendo acceso a comunidades, no les estoy vendiendo nada, vamos a, el único objetivo mío es, quebrar a todas estas ratas, que dicen ser rentables, y no lo son, y solamente les venden a ustedes, los tratan a ustedes como un negocio, y solamente quieren lucrarse, con la ignorancia de todos ustedes, y eso yo no lo voy a permitir, voy a crear full contenido, 100% gratuito, ¿para qué? para evitar esos tipos de estafas, listo, no olviden compartir mi canal, para que muchas personas lo conozcan, para que puedan aprender mucho más también, invítenlos a que presenten el examen, para que ingresen a la comunidad, una comunidad muy buena, vuelvo y lo repito, y nada, ahora sí hemos finalizado con este video, no olviden comentar, suscribirse, nos vemos entonces en una próxima ocasión, ah bueno, no olvides seguirme, ¿no? en Instagram, y recuerda, que si tú no ves la liquidez, tú eres la liquidez. ¡Gracias! ¡Gracias!